¿Sonido qué? ¿Desastre? Ah, qué chido. Me lo puso una señora. Hola amigos, les habla Miguel Sonido El Picudo. Un saludo para mi compadre de Sonido Desastre, el amigo Aníbal, a toda la banda del Perú. Un saludote de parte de Sonido El Picudo desde Dallas, Texas. Gracias. Gracias, amigo. Chido, ahí estamos. Pues sí. Sí, cómo ves. Fue de casualidad, yo cuando comencé así, estaba poniendo sonidos y una vez que se me paró todo. Ah, no manches. Y no tenía nombre todavía. Y la señora me dijo, ay, Aníbal, eres un desastre. Y de ahí, no, qué desastre, desastre, desastre. Ya me bautizaste, ¿qué leíste? Y se quedó con eso. Ah, rale, chido. Sonido Desastre. ¿Ustedes todos están buscando el nombre o qué? O ya lo tienen. Tenemos un nombre, tenemos un nombre. ¿Cómo le van a poner? ¿Cómo le van a poner? Dicen la canción, ¿eh? Él quiere un Slane, un nombre que le va a comenzar, se llama, se llama, va a llamar Playa Made Mexican. ¿Playa? ¿Como Playa? Sí, como Playa Made Mexican. Pero es como Playa. Pero como el Slane Name es Playa. Oh, ok. El Slane de aquí es Playa Made Mexican. Oh, ok, chido. ¿Son de México ustedes? Yo soy de México, él es de México. Órale, ¿de qué parte ven? Yo soy del Estado de Hidalgo. ¿De Hidalgo? Ah, sí, chido. ¿Puedes empezar a grabar? Muy bien. Mira, ¿nos dejas que nos hablamos un ratito así? Sí, sí, claro. Sí, chido. Sí, sí, señor. ¿Por qué tengo miedo? Sí, sí. Ok. Yo quiero a que le dé como un buen punchoncito, como el de Raúl Velasco, así que... La patadita de la suerte. No, con mucho gusto. Sí, mira, yo lo voy a... ¿Es tu morro? Sí, económicamente lo voy a empujar, lo voy a apoyar, pero yo quiero que él se desarrolle. Con un solo joystick, las dos luces lo están iluminando al niño, ¿eh? Sí, sí. Pues mientras le guste ser DJ, eso tiene. O sea, mientras le guste, o sea, todo vas de cuenta que va a ir cayendo, todo se va a ir ensamblando. Sí. Y obviamente, como todo, estamos terminando con estos morros de que va a haber bajas. Hacerlo con la cámara, ¿no? Y es parte del show. Todo el tiempo va a haber bajas, todo el tiempo va a haber momentos en los que ponen una canción y se te va a la gente de la pista. La cámara puede seguir a la persona. Me ha pasado muchas veces y me va a seguir pasando a todos les va a pasar. Esto no lo tiene mucha gente. Porque así es. Es muy fácil de utilizar. Y nunca puedes afinarle a tantos gustos de la gente. La idea es seguir, estar ahí metido. Voy a estar ahí para poder hacer una... No, y entre más tiempo él esté metido en el ambiente del sonido del DJ, más va a ir agarrándole, ¿me entiendes? O sea, son cosillas de que tienes que vivirlas, tienes que pasar esos errores para... O sea, yo no te los puedo decir, ¿me entiendes? Yo le puedo decir ese error de que a veces uno mete una rola que no debe uno, pero no aprende uno hasta que le pasa a uno. Muchas cosillas, te digo, las pongo en los videos y hay veces que sí se aliviana mucha raza de allí, de algunos tutoriales de que les enseño cosillas de cómo poner las luces, o cómo poner las bocinas, o cómo ecualizarlas, o lo que sea. Pero hasta que te pasa a ti y empiezas a querer mejorar ese aspecto. ¿Quieres que lo bautices en serio con la patadita del Simón? Chequen, chavos, vamos a bautizar a un DJ, tan jovencito, ¿cómo se llama? 16 años, él básicamente nacido aquí, obviamente su español no está así. Player Made Mexican, este vale un poquito más económico. Buena suerte, desparte el señor Tigludo y sus pataditas, chequen nada más, ándele. Yo también, a mí me gusta más que dure unos años de DJ, yo tengo 20 años siendo DJ y todo el día me emociono. Cuando llego a una tocada por mucha gente que sea, llego y me emociono, si tú en un lugar grande, igual, con mucha gente, te emocionas, es una emoción que nunca se acaba. O sea, te entran los nervios también, te entra de todo, aunque ya tengas tus años de experiencia, siempre va a ser algo diferente, pero qué bueno que me agarraste padrino de, ya cuando sea su, cuando ya sea un DJ famoso aquí en Dallas, aunque sea un sonido que lo traigan ahí en todas las fiestas. ¿Te acuerdas de mí? El compa picudo me dio la patadita de la gente. El hombre le dijo, mira, vente, vamos. Tiene que desenvolverse y conocer las costarias de la gente. Yo sé que él no te conoce a ti. Venimos a, que son casi 4 horas de camino. No manches, ¿en serio? Sí. Wow. Cuatro horas de camino manejaron. ¿Dónde viven ahí? Ah, bueno. Wichita. Snyder. Snyder. Está allá para el norte, ¿no? Para el west. Puro west. El 20. Para el lado de California. Sí. Yo creo que cuando me vaya en el avión por ahí va a mirar el pueblito, ¿no? Sí. Por amarillo. Somos al sur de amarillo, sí. Oh, wow. Sí, sí, sí. Sí me ubico en amarillo. Oye, ¿no tenía que ir ahora a la escuela a este morro? No, tenía que ir porque, hey, vamos, digamos. ¿Qué le dijiste? Vamos a Cotarela con Miguel. Sí, sí, así es. Es que... Ah, chido, chido. Para mí, yo creo que yo estoy más imaginado. A mí me gusta la música. Sí. Me gusta la música y a lo mejor, este, a mí, nos pegamos los dos juntos. No, no vamos a escucharlo económicamente, pero nos pegamos juntos. Sí, ahora sí que un apoyo, un apoyo emocional también se ocupa, ¿no? Así es. Esto es, es, es como cualquier otra chamba. Así es. Ahora sí que si tu jefe o tu carnal o tu vieja no te apoya, o sea, te sientes medio solo, ¿no? Aunque te guste machín, pero si no hay apoyo, ahora sí que la familia está cabrón, no está fácil. Así es. Hay mucha raza que le encanta, mucha gente mayor, ni te imaginas toda la gente así que tiene sus 50, 60 años y me dicen, Miguel, yo toda mi vida quise ser DJ, pero no pude, no tenía el apoyo de mi familia y no me animaba. Dice, ahora mirando tus videos, dice, chinga su madre, voy a comprar todo lo que quise comprar cuando no pude y se agarran unos equipazos de sonido. Ahora que tengo dinero, sí. Ahora que trabajo. Dice, nomás para tenerlo en la casa, conectarlo, oírlo, ponérselos a mis compas y oírlo. Pero fíjate que es una mentalidad medio errónea, porque para esto no hay edad. No, no hay. El sonido de la changa, el viejón, está bien, está bien, está bien, viejísimo, pero mire. Es el sonido más viejo en México, el sonido de la changa. Y todavía se avienta sus tocadas peronas. Así es. Para mí, te digo, la música no tiene edad. No. Es cierto, eso es cierto. Si le vas a pegar. No depende de la cantidad de gente. Buenas, pásale. Buenas tardes. ¿Qué dices? Buenas tardes. Bien, gracias. Miguel, mucho gusto. Julio. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes, pásale. Sí. Miramos el video. Bueno, ¿cómo saludar? ¿Así o así? ¿Así, verdad? ¿Ya no hallaron ni cómo saludarse edad? Sí, ya no hallaron ni cómo saludarse edad. Ah, ¿es así? ¿Codazos, verdad? Sí. ¿Codazos y así? Y ya nomás, cuando estaba bien machín la pandemia, de legecitos, ¿sabes nomás? Sí. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Tienen DJ o grupo o qué? ¿O nomás fanáticos de la música? Nada más. ¿A poco no tiene DJ? ¿No tiene sonido? Tengo sonido, pero compré uno, pero no sé conectarlo. ¡Pah! ¡Oye! Y... Pero sí, sí tengo todo lo que se necesita. ¿En serio? ¿Se lo hubiera traído para conectarlo? ¿Verdad? Sí. ¿O por irme a trabajar? Un puño para que no falle. Chequen, chavos. Llegaron mis compadres de DJ Javi, ¿verdad? Sí, DJ Javi. Y... Ah, Gerardo Martínez, del grupo Los Gerest. ¿Usted tiene grupo? Sí, también. Ah, yo pensé que también era DJ. Sí, yo toco en un grupo. Ah, chingón, chingón. Sí, nomás que... ¿Los qué de Jerez? Los de Jerez, así nada más se llama. ¡Órale! ¿Norteño o qué? Es norteño. Ah, chingón, chingón. Sí, norteño banda con todo eso. Y usted es el que se encarga del sonido, seguro. Ah, yo soy el que me encargo del sonido y... Ah, chingón. ...de la iluminación y toco la batería. A usted es el que ya lo tienen hasta acá los músicos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que subele al... Ustedes músicos cerrados. Siempre nos engañaron la batería. Malos para tocar, ¿ah? Pero buenos para... Para estarle enfadando. Y casi siempre subele a los monitores y todo eso. Y sí, chingón. Y a veces les digo, no, pues calmado porque... ¿De qué parte de México es Primo? ¿De Zacatecas? Yo soy del estado de Guanajuato. No, yo toco la batería. Toco la batería y... Pero usted como baterista, ¿cómo le hace? Como baterista, pongo la mixer a un lado de mí, atrás. Y ya nomás estiro la mano. Chingón. Estiro la mano. ¿Pero cómo le hace para pegarle a los tambores si están tocando? Ya nomás es puro... ¿Puro bombo? No, la pura maña ya con una mano. Una mano nomás... La corteo hacia atrás y... Ya le va con eso. Entonces está perro. ¿Usted hace dos cales al mismo tiempo? Sí. No, está bien. ¿Y qué equipo traen? Traemos Electro Boyz. ¿Electro Boyz? Un compañero, uno de ellos se llama Pedro Gamboa. Y uno... Pedro Gamboa Jr. Román de León. Este es guatemalteco. Orale. Sí, nada más somos cuatro... ¿Cuatro músicos? Cuatro, ocho músicos. ¿Y usted cuántos... Morro le ayuda? ¿Nomás uno o dos? No, yo solo soy Villa nada más. Ah, chingón. Casi la mayoría de grupos me contratan para... Cubrir los espacios de los músicos. O para alternar. Ajá. Sí, la mayoría del tiempo. Para el descansito. Sí, descanso y DJ. A veces es puro DJ, pero la mayoría del tiempo... Tengo Electro Boyz bajos y medios. Cuatro Electro Boyz y cuatro medios. Ah, chingados. Pero él toca, él es su grupo. Yo soy nomás DJ. Sí. Tú te llevas tus cosas aparte. Sí. Sí, pero la mayoría del tiempo... Los grupos ya llevan el sonido y pues simplemente me conecto con la consola y todo el show. ¡Ora el exilio! Tu cabineas como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. El ambiente y a veces también de... Pues para animar y todo el show ahí. Ajá. Y este... Y pues a veces cuando son sonidos grandes pues... Hay grupos, hay compañeros que rentan sonido. Ajá. ¿Javier? Sí, Javier. Francisco Javier. Chequen el logotipo, parece... Me llamó la atención porque parece un avión. Sí. Y acá está el compadre del grupo... Los de Jerez. Los de Jerez. Y de este lado llegó otro compa, pero no... Nomás está escuchando la plática, Adá. Es que te quería saludar. ¿Cómo se llama usted, primo? Pásale, pásale para... Para de una vez que salga aquí en el saludo. ¿Cómo se llama? Me dicen el Mannix. Me llamo Guillermo. Ah, Guillermo. Sí, yo toco en un grupo también. Oh, también. Pero es puro rock en español. Ah, ¿en serio? Ah, Caifán. ¿En serio? Ah, qué chido. Ya tenemos ya años aquí. ¿Chido, chido? Sí, dándole, dándole. Como diez años con esta conversación. Casi no hay grupos como los tuyos, eh. No. No. La neta que casi no hay. Es bien difícil. O sea, que se dediquen a ese solo género de rock pop. Sí, sí, sí. Y sí tenemos este... Tu clientelita. Fiestas, privadas, todo eso. Tocamos en club, así. Nos hemos mantenido tocando todas las semanas. Entonces que son fresones, como quien dice, ¿no? Se puede decir. Digo, porque se avientan rolas de maná y... Sí, sí, sí. Todas esas, ¿no? De enanitos verdes traen. Ajá. Enanitos verdes. Todo lo que es el rock en español. Y también en inglés. Pues tocamos desde Timbiriche, Luis Miguel, hasta Iron Maiden, ACDC. O sea, todo. Tienen buena librería. Sí. Corremos por todos los humos. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama tu grupo? Magma. Magma. Magma Dallas, sí. Órale. Estaría chido, los voy a checar, eh. Calfanes, maná, todo eso. Órale, chido. Está chido para hacer un plan check, ¿no? Con ese tipo de... Sí, la letra que sí, eh. La batería... Yo soy el que toque el bajo, ya estoy. Y luego, tú, o sea, tu look se mira como que... Como... Un norteño, ¿no? Yo cuando lo miré, dije este, compa, yo creo que... Una de dos. Va a ser... Va a tener su propio audio y va a ser como ingeniero de sonido. Así me lo imaginaba. Y dije, o va a tocar en un... En un grupo de esos norteños con sax. Es de esos vatos que trae su sax. Sí, sí. Y hombre, que resulta rocarrolero, compa. Sí, toda la vida, toda la vida. Tómala, díx. Chido. Ah, y sí, eh. Ya también como veintitantos años tocando puro rock en español, puro rock en español. Chingón. Sí, sí, sí. No, está chido. Está chido que haga de todo. Sí, sí, sí. Y la neta que sí. O sea, me imagino que también te gusta la música regional y todo, ¿no? Sí, sí. No, yo soy de todo, de todo, sí. Bien, bien. Digo, porque a mí me gusta... Hay veces que me ha tocado sonorizar así grupos como el tuyo. Pero es bien raro. Y lo miro, no, así bien diferente. Y dices, oh, wow, esta fiesta estuvo chida porque hubo un grupo diferente. De que a veces meten puro... Tú sabes, un cierreñito y luego después para cerrar una banda. Ya ves que... Ahí en California se usa mucho la banda sinaloense. O sea, lo pesado para las bodas es banda, una quinceañera, la banda. Aquí mucho lo que es norteño. ¿Cómo andamos? Todo aquí, mira. Miguel, mucho gusto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué son DJs? ¿O qué son Securys? ¿O qué son...? Hacemos de todo un poquito. No, somos camaradas ahí. Chida, chida. Ya soy el amigo de este... De Antón. De Antón. ¿Cuál Tony? Tony Ramírez. Uy, a veces está. Tony Ramírez, Tony Ramírez. ¿Qué te suena? ¿Cuál será? Es ingeniero un audio. ¡Órale! El compa de Intocable. Órale, chido. ¿Tú eres el que me mandaste las fotos? Sí. No.